Un concesionario de autos usados es un comerciante que compra autos y luego los vende para obtener una ganancia. Como concesionario de automóviles, normalmente trata con particulares y otros concesionarios de automóviles. Al comprar a gran escala y negociar bien, un concesionario de automóviles puede lograr sus márgenes. Como distribuidor de automóviles, es importante que pueda negociar bien y saber dónde obtener ganancias. Hay diferentes concesionarios de automóviles, porque no todos los concesionarios de automóviles funcionan de la misma manera. La mayoría de los concesionarios de automóviles buscan automóviles a la venta en toda Europa. Las medidas fiscales favorables pueden hacer que sea económicamente atractivo importar o exportar automóviles. Un concesionario de automóviles hace esto con el objetivo de ganar dinero con ello. Como distribuidor de automóviles, es importante que tenga suficiente conocimiento sobre los precios de los automóviles y las leyes y reglamentos. Las leyes y reglamentos se refieren principalmente a las normas fiscales con las que debe lidiar un concesionario de automóviles al importar o exportar automóviles. Este impuesto encarece los automóviles, lo que afecta directamente el precio de venta. La profesión de concesionario de automóviles es una profesión que requiere el conocimiento profesional necesario de la industria del automóvil, porque muchos concesionarios de automóviles compran automóviles sin probarlos o verlos primero. Como concesionario de automóviles, tarde o temprano sucede que realiza una compra incorrecta, porque los concesionarios de automóviles compran muchos automóviles. La cantidad de riesgo que toma un concesionario de automóviles puede variar según el concesionario de automóviles. Comprar autos viejos no se puede comparar con comprar autos casi nuevos. La mayoría de los concesionarios de automóviles están afiliados a plataformas comerciales, donde los concesionarios de automóviles pueden ofrecer automóviles comprados o por comprar. Los concesionarios de automóviles pueden responder inmediatamente a esto haciendo una oferta. De esta forma, un concesionario de automóviles sabe aproximadamente el precio que se puede ofrecer por un automóvil de intercambio.